Oye soy nuevo, ¿cómo se hace para meterse en la rejilla como el celeste? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui Cuando es tu primer partida en Among Us ¿Por qué le picaste el botón, menso? ¿Acabamos de empezar? Es que quiero saber por qué sale mi nombre en rojo, me da miedo, no vaya a ser COVID ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué queréis? Ahora sí, he visto a negro meterse por la ventilación ¿No me has visto? Sí, sí te he visto ¿Qué pruebas tienes? Te he visto con mis propios ojos, ¿qué más necesito? Pues, entonces yo también te he visto meterte No, eso no tiene ningún sentido Sí, sí que lo tiene y además estás mintiendo Pulsaste el botón para que creamos que sabías sobre alguien Pero en realidad tu objetivo principal era acusar falsamente a otro Y desviar la atención No tiene sentido que intentes hacerte la víctima siendo tú, el que Ha asesinado a nuestros compañeros no mereces ningún respeto, ni compasión por parte de Nadie Tienes razón, rojo está mintiendo Vamos a votarle todos Yo creo que negro está intentando desviar la atención Si no es el votarme a mí Chicos, no es por asustarlos, pero encontré un cuerpo ¿De quién? Es del azul Yo soy el azul, aquí estoy Ah, digo, es del verde Ay amor, yo soy el verde y aquí sigo Perdón, es del rojo Yo soy el rojo, compadre, ¿qué pedo? Ah, digo, del naranja ¿Qué volé yo? ¿A qué sigo? Ah, pues la neta ya no me acuerdo, pero pues encontré un cuerpo No, pues yo no vi nada Yo tampoco, yo no vi nada Yo estaba haciendo mis tareas Y yo sospecho que es el blanco ¿Yo? Pero la neta se me hace que eres tú, porque pues nadie vio nada y no te acuerdas de qué color era Chinga, no son Buenos días ¿Qué tal? Oh, ¿quién lo mató? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No sé, yo solo encontré ahí muerto Ya, tranquilo, ya pasó Cuéntanos, ¿qué viste? No sé Hola, ¿cómo están? Yo digo que fue el naranja ¿Qué? ¿Cómo? Sí, yo digo que fue el naranja Es un impostor 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 No, fue un malentendido, no soy yo Impostor Impostor No, 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 no me hagan, no No, no, no me viene Sí, es el impostor Sí, es el perro No, 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 no Gracias por ver el video.